La lluvia hizo su aparición en territorio neerlandés y nos regaló una clasificación de F1 llena de incidentes. Verstappen voló en casa para ratificar sus aspiraciones en otro duelo con Norris, mientras detrás hubo grandes sorpresas como el alto rendimiento de Williams y Albon. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la Kuali y el Gran Premio de los Países Bajos 2023. Los pronósticos se cumplieron y las precipitaciones se descargaron sobre Sambor este sábado. La práctica 3 de la máxima categoría se desarrolló con condiciones adversas que ocasionaron sustos a más de uno. La intensidad de la lluvia fue tan alta que incluso afectó el desarrollo de la competencia de F2 al ni siquiera poder competir para repartir puntuación. Para el inicio de la Kuali de la Fórmula 1, las nubes empezaron a alejar pero las condiciones seguían exigiendo el uso de neumáticos de piso mojado. Todos salieron a la Q1 con intermedios y con una gran cantidad de agua estancada en el trazado europeo, los pilotos no estuvieron exentos de errores. Leclerc se fue por la escapatoria de la 1 y algunos tuvieron excursiones por la grava, entre ellos Verstappen. La pista fue mejorando y tuvimos una agitada definición en la que el tráfico también causó estragos. Albon empezó con el pie derecho y dio la sorpresa de esta sesión liderando por delante de Max. El drama estuvo más atrás ya que cuando el asfalto se secaba cayó otra pequeña llovizna. Leclerc quedó al borde de la eliminación y se salvó luego de que los Alfa Romeo que prometían sobre secos se desinflaran con la lluvia. Otro que estuvo perdido sobre el agua fue Esteban Ocon quien no tuvo el ritmo suficiente para avanzar y quedó relegado con el Alpine en 17º lugar. El agua solía ser favorable para Magnussen pero como ha sido constante este año el danés luce lejos del ritmo esperado en clasificación y quedó fuera. El último eliminado fue el piloto Alfa Tauri Liam Lawson. La verdad del neozelandés enfrentó al peor contexto posible para debutar. Fue su primera toma de contacto con un F1 sobre piso mojado y aunque venía bien hasta mitad de sesión mezclada en el top 15 se complicó un poco al final. Es evidente que le faltó ritmo pero no es justo evaluarlo ahora con el poco tiempo de prueba. Lo importante es que se mantuvo dentro de la pista y mañana tiene otra chance. Para la cual I2 los ingenieros confirmaron a sus pilotos que no se esperaba más lluvia aunque todavía eran necesarios los intermedios. Verstappen lideró la Q2 por delante de Piastri y Albon que seguía metido en el top 3. Esta sesión no tuvo incidentes mayores pero sí contó nuevamente con el condimento de la evolución que puso en aprietos a más de uno. En la zona de eliminación Lewis Hamilton se estancaba sobre el final y no conseguía mejorar su registro. El británico fue obstruido por su nada en su último giro. El japonés se quejó de que Lewis previamente se había quitado muy tarde y luego este mismo le retuvo un poco en el peralte. Yuki fue sancionado con tres puestos en parrilla por dicha acción. Fue una mala clasificación de Hamilton que no avanzó a Q3, un golpe para sus aspiraciones por la ilusión que traía. Tendrá que remontar mañana. La sorpresa de Williams continuó no solo con el rendimiento de Albon sino también con el de Sargent. Aunque Logan seguía lejos de su compañero en el último intento consiguió meter un tiempo que le alcanzó para pasar a la Q3 por primera vez. El estadounidense sacó así a Lance Stroll que de nuevo por 54 milésimas no pudo clasificarse a la ronda final. Otra vez vemos dos historias diferentes en Aston Martin con Alonso pasando adelante y Lance eliminado. Pierre Gasly quiso salvar el día de Alpine pero también se que una décima corto. Los franceses sufrieron con el piso mojado y tienen mucho para analizar sobre su rendimiento en estas condiciones. Su nueva venía bien de ritmo y como reflejó en las prácticas Alfa Tauri dio un salto que les ilusionó. Pero en medio de todo el revuelo por el tráfico les faltó ese punch final y quedaron eliminados. Haas tiene su enfoque en la carrera y Hulkenberg aunque suele protagonizar bajo la lluvia acá tampoco encontró velocidad para pasar. Y llegó la Q3. Lo que habíamos visto estaba siendo un poco intenso pero lo siguiente sería aún más caótico. Verstappen arribaba otra vez como el favorito por la pole aunque con Norris Piastri y Albon acechando en rondas anteriores estábamos a la expectativa de si alguien le podría pelear. La pista se había secado bastante y por eso la mayoría salía con neumáticos blandos. Solo Piastri y los Red Bull probaban los intermedios. Fue evidente al instante que el asfalto ya estaba para slicks así que en cuestión de minutos todos cambiaron a dicho compuesto. En el primer intento los Williams robaban protagonismo con Albon poniendo la referencia inicial de la pole. El anglo-tailandés lucía fuerte pero todavía quedaban varios por cerrar el giro. Mientras Alonso y el propio Albon seguían bajando el récord en algunos sectores Sargent protagonizó la primera bandera roja de la sesión. El estadounidense venía bien hasta que un exceso le llevó contra la pared en la curva 2. El viento y el pisar una zona de poco agarre le jugaron una mala pasada a Logan que cometió un error que destruyó su Williams y las chances de aspirar por algo más. Mientras retiraban el coche la pista se siguió secando y en el relanzamiento los tiempos caerían. Norris marcaba la pauta y mejoró por más de 3 segundos el registro de Albon. Atrás los Red Bull que aún no tenían tiempo apretaban para intentar mejorar la referencia de McLaren. Pero Checo cruzaba la meta más de un segundo y Verstappen tampoco podía bajar quedando a 3 décimas de Norris. En ese instante a 4 minutos del final Piastri también se metía al frente y veíamos un 1-2 provisional de los de Walking. Todos seguían rodando haciendo intentos consecutivos pero otro incidente interrumpió la sesión. Leclerc quien hoy se vio complicado volvió a salirse de pista pero esta vez yendo directo contra la barrera. El Monegasco empujó de más y se pasó a la salida de la 9 causando daños importantes a su Ferrari. Nuevamente todos tuvieron que esperar un rato y con las nubes alejándose más se preparaban para un último intento clásico de vuelta lanzada. El neerlandés lanzó el ataque mejorando la marca del primer tramo pero Norris respondió inmediatamente con el récord en este sector. Max no aflojó y volvió a poner morado en el segundo alejándose de Lando quien aunque logró mejorar su personal no alcanzaba al líder del mundial. Verstappen no se dejó nada y pulverizó el tiempo final para colocarse nuevamente en primera posición. Aunque detrás todos venían jugados con el fin de cerrar diferencias ninguno terminó de ser una amenaza real. De esta forma Max se hacía con otra pole en casa por medio segundo sobre Norris imponiendo y ratificando ese nivel que le tiene dominando en la actualidad. La pelea por el tercer lugar fue intensa en cuanto Albon volvió a la carga y sorprendía metiéndose en segunda fila. El de Williams estaba volando pero sobre el final perdió la tercera casilla con un Russell que mejoró en el último suspiro. Aquellos tres jóvenes novatos de 2019, el top 3 de la F2 en 2018, hoy se alinean uno tras otro en la parte delantera de la F1. Alonso mejoró con una buena vuelta que le permitió dar el salto y regresar a los cinco primeros en la parrilla. El español superó a su compatriota Carlos Sainz que cruzó sexto y a Checo que cerró séptimo. El mexicano tuvo un mal intento final y solo le bastó para quedar delante de Piastri quien también a diferencia del primer giro se desinfló demasiado. Estos fueron los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos 2023. Ahora repasemos algunos comentarios generales del top 10. Lo de Verstappen está siendo incontestable. La sinergia entre el RB19 y el neerlandés está dando uno de los combos más dominantes de la historia de la F1. El nivel de conducción de Max es sublime y con un auto tan superior es complicado que tenga oposición mañana. En condiciones normales tiene el ritmo para aspirar a una fecha histórica igualando el récord de triunfos consecutivos. Pero las carreras hay que correrlas así que veremos qué pasa el domingo en la casa del bicampeón. Lando Norris volvió a protagonizar en clasificación y McLaren ratificó que por rendimiento puro tienen el potencial para ser el segundo mejor equipo. El británico peleó con todo pero la pole era inalcanzable. Lando está en un nivel muy alto y ahora tiene que aprovechar su oportunidad en un trazado que les favorece. George Frazzell salvó el día de Mercedes y le vimos sólidamente en la parte delantera. Bien por el británico que recupera confianza tras algunas fechas donde se ha visto menos fuerte que su compañero. Aquí tiene la chance de pelear otra vez por el podio y ojo porque en carrera suelen tener mejor ritmo. Alexander Albon está en el pico de su carrera. Este año ha brillado con un Williams que evidentemente está dando pasos gigantescos. El anglo tailandés se ve fuerte en las clasificaciones y aquí sacó la casta para alcanzar su mejor resultado de la temporada. Curiosamente en un circuito donde desde el papel ni siquiera ellos esperaban brillar. Sigue sonando loco pensar en el podio pero realmente están ahí al acecho desde la segunda fila. Así que no hay que descartar a Williams. Albon seguramente peleará y veremos si puede mantener esa gran forma en la competencia. Fernando Alonso continúa su racha clasificando a la Q3 en todos los grandes premios de la temporada. Es una constante la solidez del piloto español que sigue sumando buenas actuaciones. El Aston Martin parece haber recuperado algo de ritmo por lo que mostraron en algunos sectores. Tienen trabajo por delante pero lo importante era asegurarse una mejor posición para pelear por el podio. Ahora habrá que ver el ritmo de carrera que tal con las evoluciones. Como bien dijo Sainz el sexto lugar es aún mejor de lo que esperaban. Ferrari atraviesa un fin de semana malo y busca minimizar los daños. El español ejecutó bien su quali y al final sin cometer fallos se metió en una posición para luchar por su mar. Aún así se espera que tengan un domingo difícil pero es lo que hay hasta que los de Maranelo consigan tener un auto más competitivo. Checo Pérez lidió con las condiciones para evitar los fallos pasados en los que era eliminado muy temprano. Sin embargo aunque alcanzó la Q3 es evidente que sigue con un pendiente grande en clasificación. El mexicano estuvo muy lejos de Verstappen y además quedó relegado en séptima posición. Casilla que para el potencial que muestra el Red Bull no es la que se espera. A una vuelta afronta problemas que se repiten una y otra vez sobre todo cuando se da la transición de mojado a seco. Claramente suele tener mejor ritmo de carrera así que seguramente avanzará pero necesitan empujar y jugar con la estrategia. Oscar Piastri se recuperó del fallo durante las prácticas y gracias al trabajo del equipo repararon el monoplaza de forma óptima. El australiano se vio competitivo durante toda la clasificación pero falló en el momento más importante. Según las marcas previas Piastri tenía para colocarse al menos en segunda fila pero en ese último intento con Slicks hizo una vuelta regular que le dejó lejos de Norris. De igual forma tiene ritmo así que ojo con el australiano mañana sobre todo si llueve. Charles Leclerc está teniendo un año muy irregular. Cuando tiene puntos altos son muy altos y le vemos brillar. Pero cuando toca fondo se complica demasiado como ocurrió acá. Hoy quiso empujar de más y terminó contra la pared. Un gran error que más que solo limitar su posición de salida también condiciona sus componentes de la unidad y el chasis. El monegasco debe levantar cabeza y centrarse en evitar este tipo de fallos. Logan Sargent se está jugando el asiento y hoy venía con una de esas clasificaciones que le pueden salvar el pellejo. Sin embargo tuvo ese error en Q3 que tiró a la basura parte del esfuerzo que había logrado. Aún está lejos de Albon pero es notable que tiene destellos y el meterse por primera vez a la ronda final de Qualy es positivo. Va encontrando ritmo como ocurrió este sábado. Ahora tiene que controlar el impulso porque de nada sirve mejorar el desempeño si se condiciona con daños así. Les dejamos los horarios del gran premio de los Países Bajos 2023. ¿Cuáles son sus predicciones para la carrera? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.